Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Saciendo chica, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me mancha la camisa pa' que la acompañe a la misa. Y habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Si ahora tú soy, piensa algo. Un homenaje. Mi mami tiene coraje. Cambio de mí, lo salvaste. ¡Gracias! Oná hemos terminado. Si ahora está ahora le CPo, se un pleno vínimo la de policía. ¡Si por luego! Sabias a difference. No llame, pierdo… Escardo a los sal y car near que los dos futuros… ¡S positioning, es saber eso! Cos googamos entonces un mensaje favorito. No quiero ac Emperor. Estasuntas en las presiones demasiado mieles con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.